En este contexto, en Noticias Capital, damos una mirada a algunos países de América Latina y sus datos de vacunación hasta el momento. Otros países de la región ya iniciaron su proceso de vacunación y algunos muestran datos muy esperanzadores. Brasil inició su vacunación contra el COVID-19 el 16 de enero de este año y hoy ya supera los 4.070.000 vacunados, alcanzando un índice de 1,94 por cada 100 personas. Chile superó el 1.300.000 vacunados luego de que el pasado 24 de diciembre iniciara la vacunación. Alcanzó el récord de vacunar en una semana a más de un millón de personas y más de 74.000 diariamente. México comenzó el 24 de diciembre y completó esta semana 640.000 dosis aplicadas con un índice de 1,18 por cada 100 personas. Argentina alcanza 367.000 habitantes luego de iniciar el 29 de diciembre y países vecinos como Perú y Ecuador que iniciaron más recientemente su vacunación superan las 9.700 y 6.200 personas inmunizadas respectivamente.